Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh, eh, eh! ¡Balera, canta! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Cuerpo para la alegría y gozón Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh, eh, eh! ¡Oye, tío! Macarena tiene un mundo que se llama Que se llama de apellido Vitorino En la cura de bandera del muchacho Se la llaman con los amigos A ver, adiós, no lo que se llama Que se llama de apellido Vitorino ¡Hola, Carvalino! ¡Nos preparamos! ¡Bailamos todos! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Cuerpo para la alegría y gozón Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh, eh, Macarena! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Cuerpo para la alegría y gozón Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh, eh, Macarena! Era una tarde tu calcayete Ese que echaba sobre la frente Era verano de la veintasiete Y yo me moría por verte Mi única idea era escamelarte Era llevarte a cualquier parte Y ese día tocaba en el bar sin nombre Y ahí esperaba encontrarte Yo puse un panda con tu perfecho La cama se cae en el concierto Vamos, se le diga pa' noche Porque esta noche no la comemos Y al pasar por su calle Y al pasar por su calle Ya estabas tú esperando la parada Cada recubada yo tuve un siniestro con dulce Ella manda Yo soy un santo, yo soy un santo, yo soy un santo, yo soy un santo Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más te quería, se te fueron las ganas Marcha, marcha, queremos marcha, 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 queremos marcha, marcha Práctelo con el dedo, a que suene la trompeta Práctelo con el dedo, a que suene la trompeta Tu cuerpo te pide dale, hoy no le puedes ni hablar Yo creo que te pide marcha, esta que es tu chisecito y ya No le veos tan fuera, si te suame la cabeza por fuera, si te suena la cabeza por fuera Si te suena la cabeza por fuera, si te suena la cabeza por fuera, si te suena la cabeza por fuera ¡Arrancha, marcha, queremos marcha, marcha, queremos marcha, marcha! A mí me gusta un saludo de rumba por favor, pero que suene ¡Que suene! A mi me dale con buenas intenciones, a mi me dale con buenas acciones, a mi me dale con buenas acciones, a mi me dale con el trino y canciones, y tu me dale con el amor de mis amores. Tengo una cadera para poder alcanzarte Tengo una pistola para poder alcanzarte Tengo una cadera para poder alcanzarte Tengo una pistola para poder alcanzarte Malo, 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 eres obsesante, hay quien se quiera más Con tu, con tu, con tu eres, no te pienses, no te vas a subir Malo, 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 eres obsesante, hay quien se quiera más Con tu, con tu, con tu eres, no te pienses, no te vas a subir ¡A la mano, madre! Hoy, caminando por la vida, sin consaprio, sin prisa Tengo unaño a hacer ruido, bestia, con una sonrisa Sinto que por intermones, canto rumba de colores Y el llorado no me hace tan yo sin ver Damos una vuelta, una vuelta rompera Y otra vuelta al final Y a mí no me hace falta estrella Que me venga hasta tu portal Como ya me estaba borracho Fui tirando a mirarte, ¿para quién se la sabe? Voy caminando por la vida Sin falsa pero sin prisa Voy curando más en mi colección Con una sonrisa Sin complejo ni temores Tanto arruma de colores Y ahora que se da nos damos una vuelta Una vuelta rompera Y ahí, otra, otra Y ahí, otra, otra Y ahí, otra, otra Muchas gracias Nos ha gustado